Compañeras y compañeros, en la actualidad el Estado mexicano se encuentra obligado por nuestra constitución política, así como por diversos tratados internacionales, a garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas y todos, sin excepción alguna. En este sentido, las y los mexicanos tenemos el derecho a la protección contra todo tipo de discriminación, así como toda práctica de segregación en cualquiera de sus formas. En ese sentido, la discriminación racial y la incitación al odio racial atentan contra la dignidad de las personas, erosionan la coexistencia social, chocaban en diálogo intercultural y ponen en riesgo la paz. En la historia de la humanidad encontramos innumerables ejemplos de cómo la discriminación racial ha representado un grave atentado contra los derechos humanos. Lamentablemente, aún somos testigos de graves aprentes contra la dignidad de las personas, motivadas por ideas de la superioridad racial. Cabe mencionar, como ya lo mencionaron los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, México ratificó desde 1975, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que representa el instrumento internacional más importante en la materia. Si bien nuestro país cuenta con legislación encaminada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, quedaba a deber en cuanto a la sanción de conductas graves como la discusión de superioridad racial, la incitación de la discriminación racial, cometer actos de violencia contra personas de origen étnico, la asistencia y financiamiento de actividades racistas, así como la prohibición expresa de organizaciones que la promuevan. Dicha omisión en nuestra legislación fue incluso señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero del 2019. A partir de un recurso presentado por una asociación civil concluyó que nuestro país cumplía con la Convención por la falta de sanción penal para estos actos, ordenando al Congreso de la Unión su discusión y aprobación. Por tal motivo, reconozco que en este Día de los Derechos Humanos estemos discutiendo un dictamen que incluye una iniciativa de una servidora, por el cual se sancionan actos que laceran a las y los mexicanos por una razón tan absurda como lo es el color de la piel. Mediante esta reforma se atiende la unición presente en nuestra legislación penal ante la falta de sanciones contra el odio racial y se da cumplimiento a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial. Sin embargo, también hay que decirlo y reconocerlo, aún falta un largo camino que recorrer para erradicar la discriminación racial, la cual está muy arraigada en nuestra sociedad e impide que las y los mexicanos, por su color de piel, ejercamos plenamente nuestros derechos humanos. El racismo en México está tan naturalizado que no está visibilizado del todo e incluso se considera un mito, el cual muchas veces se confunde con clasismo, según la CONAPRES. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Discriminación del INEGI, la apariencia es la principal razón por la cual se discrimina a una persona en nuestro país. Con la aprobación de este dictamen, quiero decirles, compañeros y compañeras, que sirva también para construir un país en el que se respete a todos y a todas las mexicanas, empezando desde la misma presidencia de la República. En nada abona a una sociedad inclusiva que desde las conferencias matricinas se comente la discriminación dividiendo al país con absurdas etiquetas, tijis y chairo. Entonces, esperemos que esto acabe y que no sea la Suprema Corte quien tenga que emitir una resolución al respecto. Compañeras y compañeros, esencialmente toda discriminación es un proceso de negación de derechos, lo que da pie a la construcción de barreras que generan brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Por ello, uno de los principales retos que tenemos es el de seguir generando condiciones para lograr un México más intuitivo, donde además deba reconocerse los derechos en el ámbito normativo, que exista en la práctica la implementación de acciones afirmativas para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida para todos por igual, sin exclusiones, sin insultos y con respeto a las diferencias que enriquecen la diversidad de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.